Lo único que os pido es que el próximo 23 de julio apostemos todo al rojo, al rojo. Toca otra vez hacer el cambio, ese cambio que España grita por todas las ciudades, por todas las calles y por todas las esquinas. ¡Presidencia! 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 Hemos cambiado el guión de la campaña electoral, hemos demostrado que con propuestas políticas y desbancando las mentiras de Feijó, hoy tenemos posibilidades de ganar. Quedan 48 horas para liberarnos del peor gobierno de nuestra historia, de un gobierno que nos ha condenado a la ruina con la destrucción de parte de nuestra riqueza. Euskadería Bildu apostará siempre por inclinar la balanza hacia la izquierda y hacia el antifascismo. No nos pueden llevar a Guatemala o a Guatepeor. Euskadi se merece algo mejor. ¡Vamos a la ruina! ¡Prem guanyar! Us demano a tots que voteu. Jo us demano el vot pel meu país. Demano un vot de país. ¡Suscríbete al canal!